Ajá, sí, a mi acontecimiento con pies de alondra Yo soy ese animal que tropieza cien veces al día en el mismo escote Tú el aleteo de una mariposa que genera huracanes sin que nadie lo note Esta vez el amor me ganó la partida porque dormir a tu lado me orilla la vida Tus muslos son pinzas que atrapan mi mano por fin hace pie mi vértigo a los años Te beso y me quedo sin tinta repaso los trazos antes que el tiempo me extiga El sol también secará este charco voy a hacerte el bien para celebrarlo Los dos desbordando un talento que tiene la virtud de no tomarse demasiado en serio Te abrazo y yo tampoco sé dónde acabas tú, dónde empieza mi piel Mi abra cadabra, muerde tu cuello, vuelca tus bragas, moja tu sexo Me hice al farero para sobrevivirte, tu cuerpo es un cántaro imposible Tu risa se afila girando en tu orgasmo y pincha mi globo Me corro, caigo como cae la estatua de un dictador Ronronea tu placer en mi esternón Mujer en flor, quiero deshojarte, arrancarte tu carne Son pétalos suaves, en la noche un debate entre pelear la manta Y besos que en un toma y daca dan las gracias Gracias por estar aquí, tú tan lejos de tu playa Y yo de mi revuelta magia Somos de venir, imantando el aura de las cosas pequeñas Traviesa en la ducha, peinas mi pecho Grafitis de dedo en el lado del espejo Que dicen te quiero pero quieren decir Detona el deseo, make me real Viajar con tu coche por motel Descorchar la luna y beber su miel Ser el cartógrafo de tu inconsciente Trazar el plano de tus sueños recurrentes Tráeme un caos y te hago una lista Pon mis versos en tu voz y eriza mi vida Canta noticias y redúceme A trozos de felicidad al dente Y lloro a veces, porque a veces Tengo una impresión, contigo me encontré Somos tan pobres y se está tan bien Que es mejor ser pobre aquí a rico en alguna parte Por las farolas intermitentes La pasiflora, tus ganas de montar un arca de noel Por mis delirantes planes Encontrarte al final de la tarde Prueba que pueden vencer Por los cuatro sonidos de las olas en ponzos Te preñó el mar y no estoy celoso Acerco mi oído a tu ombligo Y entiendo el idioma de las carácolas Contando un secreto en el mundo entero Solo tú eres tú Solo yo soy yo Y nos une lo contrario al miedo Siéntanos amor, estoy orgulloso Lo estamos comprendiendo todo Quizá, 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 quizá Dormir juntos, abrazados Destilando sueños y confiando La mañana o la pereza de desanudarnos Tengo gula de todos tus labios No voy a soltarlo Escote todo gan para mi mirada El escalofrío de besarnos de espaldas Hemos aceptado que somos coñas arrojadas en la playa Para que nos cojan los dioses al final del verano ¡Suscríbete al canal!